Yo sé lo que piensa todo el mundo Y yo no me voy a preocupar No quieren que tú y yo estén juntos Pero ellos no saben la verdad Si supieran lo que yo siento por ti Si supieran lo que tú sientes por mí Y dirán lo que quieran decir Pero nunca lo vamos a oír Te lo digo, baby No importa lo que digan Lo que piensen no me molestan Yo no escucho tonterías Si están en contra no me interesan Estamos en las nubes Les guste o no les guste No importa lo que digan Si tú me quieres y yo te quiero Ven, ven, escúchame Que tú ya me tienes redondita a tu piel Ven, ven, abrázame Que juntito aquí a mi lado te quiero tener Yo sé lo que tenemos peligroso Pero mientras más peligro, más negocio La química nos habla con los ojos Y dirán lo que quieran decir Pero nunca lo vamos a oír Te lo digo, baby No importa lo que digan Lo que piensen no me molestan Yo no escucho tonterías Si están en contra no me interesan Estamos en las nubes Les guste o no les guste No importa lo que digan Si tú me quieres y yo te quiero Si tú me quieres y yo te quiero Baby, no Si tú me quieres y yo te quiero Baby, estoy aquí para ti Si tú me quieres y yo te quiero Si tú me quieres y yo te quiero No importa lo que digan Lo que piensen no me molestan Yo no escucho tonterías Si están en contra no me interesan Estamos en las nubes Les guste o no les guste No importa lo que digan Escúchame, papi